Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo las últimas noticias acerca de la presentación de Apple acaba de presentar su teléfono insignia, el iPhone, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max así que vamos a ver ahora los precios y rápidamente es un vídeo bastante corto los precios y los precios de estos nuevos dispositivos son los siguientes el iPhone 11 va a salir desde un precio de 700 dólares, 699 el iPhone 11 Pro va a salir con un precio de 999 dólares mientras que el iPhone 11 Pro Max con un precio de 1099 dólares quiero que veamos un poco acerca de las especificaciones y las especificaciones que tienen estos tres dispositivos por ejemplo el iPhone 11 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas el iPhone 11 Pro de 5.8 para aquellos que les gustan los teléfonos pequeños mientras que el iPhone 11 Pro Max tiene una pantalla de 6,5 pulgadas el 11 Pro y el 11 Pro Max básicamente son lo mismo solo que el 11 Pro Max tiene una pantalla más grande y también una batería más grande con una batería de 3,500 miliamperios los tres dispositivos cuentan con el procesador A13 las memorias que tienen estos dispositivos son de 4 GB para el iPhone 11 mientras que el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max cuentan con 6 GB de RAM el almacenamiento para el iPhone 11 empieza desde 64 GB hasta 512 mientras que el 11 Pro y el 11 Pro Max cuentan con 128 hasta 512 las cámaras, las cámaras principales, las cámaras traseras el iPhone 11 tiene solo dos cámaras traseras pero ambas con 12 megapíxeles una es con lente ultra wide mientras que el iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max cuentan con una triple cámara trasera de 12 megapíxeles los cuales tienen 12 megapíxeles las cámaras frontales de selfie los tres cuentan con una cámara de 12 megapíxeles y en el apartado de batería, bueno el iPhone 11 cuenta con una batería de 3,110 miliamperios el iPhone 11 Pro con una batería de 3,190 miliamperios y el iPhone 11 Pro Max con una batería de 3,500 miliamperios muy bien chicos, esa es toda la información que tenemos hasta ahora y un dato curioso es que el iPhone XR ha bajado su precio a 600 dólares mientras que el iPhone 8 a 450 dólares eso es todo conmigo, nos vemos en la próxima, yo soy Fer Zavala, bye bye ¡Gracias!